Amigos, bienvenidos. Esta es mi charla deportiva. Como ustedes saben, es una charla donde no pretendo hablar exactamente de GeneXus, sino que lo que pretendo es tratar temas que los dejen pensando. Ese siempre es mi objetivo. Los que me conocen saben que en estos días, en eso de dejar pensando, prácticamente estoy monotemático. Yo creo que hay algo, hay toda una revolución que está pasando, que está pasando en el mundo y que se está viendo en Uruguay, que alguna gente es consciente, poca, pero para los que estamos en el mundo de la tecnología sabemos que una vez que comienzan estos procesos exponenciales no paran. Y es el tema de la revolución de ese pasaje de los autos de combustión interna a los autos eléctricos, de ese pasaje de los autos que se manejan por una persona a los autos que se manejan solos. Eso es una revolución, es una revolución que está pasando. En mi modesta opinión, pienso que va a ser mucho más rápido de lo que estamos esperando, parecido a lo que vivimos con el coronavirus. Al principio parecía que no iba a pasar nada y de repente aparece un crecimiento exponencial. Creo que está pasando exactamente lo mismo. Así que cuando yo quería, me propusieron hacer esta charla deportiva cuando hablaba con Gabriel Simonetti sobre el tema, decía, bueno, tengo que hablar sobre este tema porque es el único tema de que yo puedo hablar. Lo interesante es que tengo la oportunidad de que en vez de hablar yo sobre esto, tenemos la enorme oportunidad de hoy de hablar con uno de los protagonistas de esta revolución, alguien que está trabajando desde el comienzo de esta revolución, ya hace más de 10 años trabajando y viviendo esta epopeya. Les quiero presentar a Javier Verdura, es director de Product Design de Tesla y ha participado desde los primeros, ha sido de los primeros empleados de Tesla en vivir esta revolución. Así que le quiero dar la bienvenida a Javier. Muchas gracias y adelante, te queremos escuchar. Gracias, Nicolás. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Nicolás. Sí, un placer. Les quería platicar un poco de no solo lo que nos recomendó Nicolás, pero qué papel juega el diseño en la vida de Tesla, en la historia de Tesla, el poder del diseño. Entonces, antes de esto, les voy a dar un poco de antecedente de mi persona y de mi trayectoria. Y antes que nada, ¿qué es el diseño? Bueno, el diseño es la respuesta positiva a la insatisfacción, la práctica de mejorar el status quo. El buen diseño puede mejorar la vida del ser humano. Eso es lo que yo sabía del diseño cuando empecé mi carrera de diseño industrial aquí en Estados Unidos. Yo nací y crecí en México y siempre me gustaba diseñar cosas, desarmar cosas en mi casa, arreglar cosas, cambiarlas para mejorarlas. No sabía lo que era el diseño industrial personalmente. A esa edad, a los 13, 12 años, no sabía que existía el diseño industrial como una carrera. Y la descubrí por suerte. Y esto fue lo que yo sabía, que el diseño era mejorar la vida de las personas diseñando cosas mejores. Entonces, acabando la carrera de diseño aquí en California, estos son algunos de los productos que diseñé a lo largo de mi carrera como consultor de diseño. Y sí, estos productos sí hacían la vida mejor para la gente que los compraba. Y además de todo, también hacía el bottom line de las compañías que los vendían mejor, porque vendían mejores productos, mejor diseñados. Entonces, no había cuestión de que si el buen diseño estaba afectando las finanzas de la compañía que vendían sus productos y que estaban mejorando la vida de las personas. Pero viéndolo detenidamente, el diseño también estaba afectando el mundo de una forma negativa, porque comprando este tipo de productos, la gente... Yo estaba incitando el consumismo, de cierta forma. Entonces, el consumismo trae consigo un papel negativo en cuanto al desperdicio, más basura, más basura cyber. Entonces, fue cuando dije, tengo que cambiar mi forma de ver las cosas, tengo que cambiar cómo aplico mi talento de diseñador para afectar el mundo de una forma más positiva. Aunque, como dije antes, estos productos que ven aquí, sí afectan la vida de las personas para mejorarlas, pero a fin de cuentas, no es una cosa positiva. Entonces, tuve la suerte de poder llegar a Tesla hace 10 años, como mencionó Nicolás. Y este es el estudio de diseño de Tesla en Los Ángeles. Y es un lugar mágico para mí. Es un sueño poder trabajar en una compañía como Tesla, porque el diseño se usa para mejorar el mundo, el diseño se usa para que la gente pueda comprar o pueda desear coches eléctricos, además de otros productos que hacemos, que les voy a explicar un poco más de eso. Entonces, este templo de diseño, que me gusta llamarlo así, es un sueño para mí y es importantísimo para la calidad del mundo en un futuro cercano. Entonces, la misión de Tesla es la transición, hacer la transición global a energía sustentable. Es un pequeño video que muestra la cultura de Tesla, la cual les voy a platicar un poco más. Pero aquí se ve el estudio de diseño, parte de la fábrica de Tesla. Contamos ya con 80 mil empleados globalmente. Tás o más. Estas. ¡Suscríbete! Giga Factory en Nevada. Conocimos todas las baterías. Este es el Roadster. Y bueno, este es el equipo de diseño, que es donde yo trabajo. Y contamos con más o menos veintitantos diseñadores, que son parte de este equipo que ven aquí. Pero además de ellos hay muchos modeladores digitales, que es una parte muy importante. Escultores de arcilla, que es como si hacemos los coches inicialmente a mano para los modelos. Y un sinnúmero de personas que nos ayudan los prototipos y pintores y gente que fabrique en metal. Entonces ahí está nuestro jefe, Elon, sentado en la cuatrimoto que diseñamos hace un par de años. Cuando estamos haciendo los diseños y los bosquejos y todo eso, sí usamos la tecnología y usamos computadoras. Pero casi siempre empezamos con dibujos hechos a mano también. Es como un arte para nosotros poder todavía comunicarnos con dibujos hechos a mano, que son... Es la mejor forma de comunicar nuestras ideas. Y asimismo en el estudio de diseño tenemos gente que hace todos los prototipos todavía a mano con una calidad importantísima. Y claro, una vez que los prototipos están hechos, entonces ya vamos a producción y todo está hecho con robots y todo está hecho con máquinas, obviamente. Pero aquí en el estudio de diseño tenemos todavía la forma antigua de decir las cosas que nos funcionan muy bien. Y la plática en sí es qué tan influyente puede ser el diseño en Tesla. Y qué tan influyente puede ser el diseño para el futuro del mundo. Y para mí esta imagen y esta frase que el diseño puede cambiar al mundo no es hipérbola, no es exageración, pero es 100% verdad y sobre todo en Tesla. Y sobre todo en compañías como Apple, compañías que cuentan con el diseño para poder diferenciar sus productos y para que la gente los quiera comprar. Y para nosotros es importantísimo que no haya una barrera entre nuestros productos, los coches, y el deseo de la gente de comprar nuestros coches. Porque si son eléctricos y la gente inmediatamente tiene como una reacción de, ah, no sé si un coche eléctrico es para mí, o no sé dónde lo voy a cargar, si me va a acabar la carga. Hay muchas percepciones negativas que son falsas, pero que existen en la gente. Entonces, para nosotros el diseño es un pilar importantísimo para poder avanzar. Pero esta imagen a mí me encanta porque es casi una imagen imposible. Y es casi todo lo que hacemos en Tesla que nos pide que Elon Musk que hagamos, se siente como es algo imposible. Y esta visión que él tuvo de mandar un Tesla al espacio con un maniquí, con el traje de astronauta, y poder tomar una selfie con la Tierra detrás del Tesla es impresionante. Nunca hubiera uno pensado que podría pasar una imagen como esta. Entonces, ¿por qué queremos cambiar al mundo? Porque obviamente tenemos la amenaza que nos rodea, que es la contaminación y el calentamiento global. Y eso es lo que tenemos que cambiar inmediatamente. No puede pasar más tiempo sin un gran esfuerzo directo a atacar esta amenaza. Entonces, ¿pero por qué es importante el diseño? Y aquí tengo un ejemplo muy palpable y muy tangible de por qué el diseño es importante. Entonces, en un pasado no muy lejano, cuando la gente pensaba, antes de que Tesla fuera una compañía que la gente conociera, cuando yo empecé en Tesla, me preguntaban, ¿dónde trabajas? Por ejemplo, estaba conociendo a alguien nuevo. Me decía, ¿dónde trabajas? Y decía, trabajo en Tesla. Hasta aquí en Estados Unidos, en California, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es Tesla? No he ido a esa compañía. Esos escasos 10 años. Entonces, cuando una persona pensaba en coches eléctricos, y si yo explicaba, ah, Tesla es una compañía que va a producir coches eléctricos, la gente pensaba en este tipo de coches. Estos coches que no son atractivos, muy poca gente podría discutir de otra forma, pero no son coches que uno desee y que diga, ah, yo quiero ese coche. No me importa que sea eléctrico o no, pero estos diseños no son atractivos necesariamente. Entonces, cuando Elon nos dijo, tenemos que diseñar el mejor coche del mundo, en este caso, el modelo S, model S, el brief fue muy sencillo. Dijo, tenemos que diseñar el mejor coche del mundo, el coche más seguro del mundo, el coche más rápido del mundo, y que, por cierto, es eléctrico. Este no es el coche eléctrico más rápido del mundo. Este no es el coche eléctrico más seguro del mundo. Es el coche más seguro del mundo, punto. Entonces, sin esas cualidades que nos puso Elon enfrente para poder diseñar este coche, por ejemplo, no estaríamos donde estamos si este coche no fuera diseñado como fue diseñado. Entonces, eso es importantísimo y siempre lo tenemos en mente nosotros, que es, vamos a diseñar lo mejor del mundo que, por cierto, es eléctrico. Entonces, para nosotros y para todas las compañías del mundo en general, este debería de ser una frase que se les grabaría muy, muy, que es muy importante, que el diseño no es un gasto. El diseño es una inversión fundamental al desarrollo de cualquier compañía. Sin diseño, yo estoy 100% convencido que una compañía no puede avanzar hoy en día. Este, tiene todo lo que ofrece a los consumidores, tiene que estar bien pensado, bien diseñado y que sea una experiencia agradable y una experiencia que la gente diga, ¿sabes qué? Yo deseo esa experiencia. ¿Y quién me da esa experiencia? Pues una marca X, cualquiera que sea la marca o el producto, siempre y cuando esté bien diseñado. Por eso es un punto de diferencia que es muy importante recargar, que el diseño es una inversión fundamental. Y lo podemos ver aquí claramente, por ejemplo. Estos son dos coches eléctricos y este ejemplo es cuando salió el modelo 3 en 2017, pero ya cuando empezamos producción en serie en 2018, estos eran los dos coches eléctricos que eran los coches que se podían, que eran más alcanzables en general. Entonces, estos dos coches valían más o menos 37 mil dólares aquí en Estados Unidos. Y los dos coches son fundamentalmente muy parecidos en cuanto a la subfunción, donde caben cinco pasajeros, donde tienen cuatro ruedas, tienen un volante, tienen espejos, tienen un baúl, tienen todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia, obviamente, es el diseño de un coche contra el otro. Y esa diferencia se nota en las ventas, que una persona no... Uno no le está diciendo, este es un Tesla, este es un Chevy Volt. Y de hecho, si acaso el Chevy tiene un poco de ventaja, porque ya es una compañía que es conocida, que lleva 100 años de vida produciendo coches, y Tesla lleva 10 años de producir coches. Entonces, el diseño fue el cambio fundamental por la que tuvimos en el primer año de producción. Es una diferencia tan importante con la competencia, entre comillas. Y no solo en... Es hasta más importante que tengamos una ventaja contra coches de combustión interna, porque eso sí son la competencia en cuanto a nosotros, a nuestra misión como compañía. Si queremos acelerar la transición global, energía sustentable, tenemos que poner a estos coches de combustión interna fuera del mercado. Tienen que dejar de existir. Y en compañías como... En países como Noruega, por ejemplo, ya tienen un sesenta y tantos por ciento de vehículos eléctricos de ventas nuevas. Y están diciendo que para abril del año que viene, van a ser casi 90 por ciento de vehículos nuevos vendidos van a ser eléctricos. Entonces, Noruega está adelante de la curva global en cuanto a venta de coches eléctricos, pero nos está mostrando cuál es el futuro. Y como decía Nicolás, ese es un cambio exponencial, que una vez que empieza a arrancar hacia arriba, va a ser muy, muy difícil parar esta transición, que es importante. Y el ecosistema Tesla es algo que me encanta explicar a la gente cómo funciona, porque es un cambio fundamental en cómo pensamos en la energía. Entonces, el ecosistema cuenta con tres pilares, que son la generación de energía, el almacenamiento de energía y el transporte, usando esa energía. Entonces, hablando de la generación de energía, obviamente, paneles solares no son nada nuevo, pero son algo que tienen, son muy poderosos en cuanto a cómo podemos cambiar la conversación de energía sustentable. Y estos son los típicos paneles solares que se ven en una casa media en Estados Unidos. Y uno puede decir que los paneles solares no hacen en la casa que se vea más bonita o que se vea mejor la casa, si acaso la hacen peor tener estos paneles en el techo. Entonces, una vez estábamos platicando, Elon y yo, acerca de paneles solares y cómo podemos mejorar la situación. Y él me dijo que si tuviera una varita mágica para poder si iba a poner paneles solares en todas las casas del mundo, dice que no lo haría, solo porque estéticamente las casas se verían peor de lo que se ven ahora, aunque sea tan importante tener paneles solares. Entonces, a mí se me quedó muy grabado esa, cómo tiene ese sentido de estética y de diseño, que aunque cambiar el mundo totalmente, poner paneles solares en todos los techos del mundo, no sería la cosa ideal, porque visualmente no sería ideal. Entonces, fue cuando empezamos a platicar, Elon y yo, del solar roof, que es cómo podemos hacer que el techo de las casas sean los paneles solares. Y empezamos a decir, ¿por qué no inventamos un techo nuevo? Igual como cuando diseñamos el Model S, que dijimos, vamos a hacer el mejor coche del mundo, va a ser el coche más seguro, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos para diseñar el mejor techo del mundo, el techo que dure más tiempo, el techo que se vea mejor arquitectónicamente en todas las casas, pero que además te genera electricidad gratis y limpia por el sol? Bueno, entonces, de ahí nació el solar roof, que en esta casa se ve, todas las tejas del techo son de vidrio y son solares. Y cuando lo empezamos a diseñar, fue uno de los proyectos en los que yo tengo más orgullo, y uno de los proyectos más difíciles en mi carrera de 30 años, cómo inventar este techo para que no parecieran, para que no se vean las celdas solares. Entonces, hicimos muchísimos prototipos, fue un esfuerzo impresionante para poder llegar a donde estamos ahora. Y ahora con orgullo puedo decir que esta es mi casa, su casa también, que tiene las tejas solares, que están produciendo energía para mi casa, para mis coches, y todos los vecinos, y hay gente que viene desde fuera de donde yo vivo, para ver ese techo solar. Entonces, es un gran orgullo, porque tengo un diseño en mi propia casa. Y además de los techos solares y los paneles solares, tenemos aplicaciones comerciales que son muy importantes para la transición a energía sustentable. Entonces, esas granjas solares, en islas como en Hawái, por ejemplo, no solo en los lugares como esos, pero en todas las partes del mundo donde es difícil conseguir energía o es cara, esos son muy importantes. Entonces, el almacenamiento de esa energía es importantísimo para el ecosistema también, porque el sol nada más produce energía durante el día, obviamente. Luego, cuando se pone el sol, tenemos que usar energía de la red, a menos que podamos almacenar la energía en un Powerball, por ejemplo. Entonces, esto va en tu casa. Entonces, durante el día, llenas los Powerballs de energía solar que te sobra y de noche puedes iluminar tu casa. Y todo, cuando se pone el sol y se siente cuando no hay ningún cambio en cuanto a cómo funciona tu casa de noche. Y es todavía con energía solar que cosechaste durante el día. Entonces, este cambio fundamental en cómo se usa energía en una casa es impresionante. Y se lo he explicado a gente que, se lo he explicado a niños, se lo he explicado a gente que no tiene mucha educación, por ejemplo, que si alguien estaba trabajando en el jardín de mi casa, por ejemplo, y me preguntan, ¿esas cajas están afuera para qué son? Les explico cómo funciona el sistema y se quedan pensando, ¿cómo? Pero, ¿por qué todas las casas del mundo no tienen esto? ¿Por qué este sistema no es normal? ¿Por qué es una cosa, entre comillas, extraordinaria que no todo el mundo tiene? Entonces, es por lo mismo que la tecnología, el costo, no es accesible para todo el mundo todavía, pero esto va a ser el futuro de cómo usamos nuestra energía, cómo cosechamos energía. Y a mí me encanta decir que en mi casa tengo una gasolinería, en mi garage, donde puedo cargar mi coche o llenar mi coche de energía y no me cuesta ni un centavo y esa energía limpia 100% que vino del sol. Y ese concepto es tan difícil de captar y tan difícil de decir, pero al mismo tiempo es tan obvio poder decir que eso está pasando hoy en día. Y el transporte, tenemos, contamos actualmente con cuatro modelos de coches y el modelo S, el 3, el X y el Y. Y como les decía, la cultura de Tesla y el sentido de humor de Elon, le encanta hacer chistes como estos. Entonces los coches, el S, el 3, el X y el Y, este que dicen sexy. Entonces el modelo 3 iba a ser el modelo E, pero Ford no nos dejó. Ellos tenían el Model E desde los años 20 o 10 y dijeron que no podíamos usar ese nombrador. Lo cambiamos a 3, pero todavía funciona bien el chiste. Y este es el modelo S, que como decía, el coche más rápido del mundo, 0 a 100 kilómetros en 1.9 segundos y 660 kilómetros de autonomía. Que es impresionante eso. Y la camioneta Model X, la X. El modelo 3, que esto fue lo que nos impulsó al mainstream en general, porque es un coche que es mucho más accesible para mucha más gente. Y el modelo Y, que es parecido al modelo 3, pero es más un SUV. Y este segmento en general de todos los coches, como si un interno o eléctrico, este segmento es el que está creciendo más rápido, que son las SUVs compactas. A fin de cuentas, nada, todo eso no hubiera sido posible tampoco si no tuviéramos una red de carga de los superchargers globalmente para proporcionar energía muy, muy rápidamente a los coches eléctricos. Porque la primera cosa que dice la gente, como mencionaba antes, es que un coche eléctrico me va a dejar tirado, un coche eléctrico no me lo voy a cargar. Hay gasinerías en todas partes de todas las ciudades. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde voy a encontrar dónde cargar un coche? Entonces, Elon tuvo la visión. Antes de que empezáramos a vender los primeros coches, los Model S, dijo, tenemos que empezar a construir una red de carga rápida porque podemos tener el mejor coche del mundo, pero sin la mejor red de carga, ese coche no vale nada. Y obviamente tenía toda la razón y hemos invertido millones y cientos de millones de dólares en esta red de carga rápida que puede poner 321 kilómetros en 15 minutos en un Tesla y eso quita ese obstáculo para que la gente diga, ah, no voy a comprar un coche eléctrico por esta razón. Entonces, esto quita ese obstáculo de enfrente. Y todo esto se una a que tengamos un futuro en donde el diseño puede hacer esto, literalmente. estoy convencido que la labor que yo estoy haciendo en Tesla, el sueño que yo estoy viviendo es 100% para proporcionar este tipo de cambio hacia el mundo. Esta es la Ciudad de México, la primera que les enseñé con la contaminación también de la Ciudad de México. Esa es la Ciudad de México en un día claro donde hay viento y donde empuja la contaminación del otro lado de las montañas. Pero así se podría ver la Ciudad de México o Los Ángeles o Beijing o cualquier ciudad que sufra de contaminación este podría ser el resultado si avanzamos exponencialmente como decía Nicolás a un cambio a la energía sustentable. Pues muchas gracias. Fue un placer poder hablar de Tesla de diseño con todos ustedes. Gracias Nicolás por invitarme. Un gran placer. Muchas gracias Javier. Tengo algunas preguntas si tú me aceptas. Claro que sí con muchísimo gusto. Es un gusto escucharte. Mira, primero quiero hacerte algunas preguntas clásicas. La primera, todo el mundo habla de los autos eléctricos entonces lo que dice es, bueno, ¿y cuánto duran las baterías? Y son reciclables, digamos, ¿qué va a pasar con eso? Sí, las baterías duran más que un motor de combustión interna antes que lo tengan que reconstruir. entonces eso es y estamos haciendo todo lo posible también para que eso no sea como una red de carga para que eso no sea un obstáculo para la gente porque eso también la gente dice si no va a acabar la batería en cinco años o en seis años ese no es el caso obviamente. De hecho, los primeros coches que teníamos era una garantía infinita en cuanto a millas que decía Elon que es garantía infinita para la batería obviamente había una cuestión de años pero pero sí así tienen tanta confianza ¿y son reciclables? Y son reciclables también el 97% del contenido de las baterías es reciclable interesantemente uno de los fundadores de Tesla J.B. Straubach que fue de los primeros se salió de Tesla hace como dos años más o menos y empezó una compañía de reciclaje de baterías de coches eléctricos no solo para Tesla pero para para quien sea entonces ese es un es un mercado muy importante obviamente pero es es importante recalcar que son 97% del contenido de las baterías eléctricas para coches eléctricos son reciclables entonces es es muy importante porque si no también no estamos estamos haciendo daño al planeta nada más creando más basura con las baterías pero no es el caso la segunda pregunta clásica es ¿va a haber un modelo 2? ¿va a haber un modelo menor al modelo 3? si es este aquí no estoy dando nada nada confidencial pero lo ha hablado Elon públicamente y la meta es poder hacer un coche y no tenemos nombre todavía hay gente que le dice el modelo 2 pero un coche que sea aún más accesible que el modelo 3 que sea de 25 mil dólares o menos si es posible porque hay muchos mercados que eso sí hablando de de la aceleración exponencial de la tecnología eso aceleraría muchísimo más todavía que la gente pudiera comprar ese coche pero sí es algo en lo que estamos activamente diseñando y desarrollando ahora ahora las preguntas que más me gustan digamos la primera es una de las cosas que llaman la atención tú dices 80 mil empleados y 160 personas en diseño son equipos chicos es un equipo chico el equipo diseño ¿qué razón hay detrás de eso? la razón es nos referimos a nosotros como los el SEAL Team no sé si conoces los Navy SEALs de Estados Unidos que son un equipo elite de las Fuerzas Armadas son muy pocos es muy difícil llegar a ser uno de esos pero son muy efectivos y tienen muchísimas herramientas y la labor que pueden ser seis de esos es como cien soldados normales entonces Elon nos considera a nosotros como su equipo elite de guerra a todos estamos ahí y nos nos tiene guardado así como casi como un secreto como una algo que no quiere cambiar nuestra cultura tan familiar que tenemos en nuestro equipo chico y no diluirnos entre la compañía más grande entonces todos los que trabajamos ahí y la gente que contratamos para trabajar en el estudio de diseño nos aseguramos que todos sean humildes aunque son de gente de gran desempeño en la entrevista vemos que una de las cosas más importantes para mí sobre todo es que la gente tenga una humildad que no tengan un ego y que sea su actitud sea de ayudar a los demás y no nada más ser yo soy un diseñador de Tesla y mira yo nada más diseño eso no es la cultura en el estudio de diseño es lo contrario entonces yo creo que por eso hemos mantenido ese equipo chico comparadamente con lo que hacemos y es un gran orgullo para nosotros decir que somos tan chicos y hacemos tanto comparado con el equipo de ingeniería que son miles de ingenieros pero es muy buena pregunta nunca me la habían preguntado nadie yo creo creo mucho yo creo mucho en la potencia de los equipos pequeños también por eso también trato también de tener equipos pequeños de altísima potencia de altísima productividad y la otra cosa Nicolás también es que son gente que tiene un espíritu de entrepreneur no sé cómo se dice en español pero empresarial ¿me entiendes? como que ellos sienten de emprendedurismo de emprender exacto entonces toda la gente que contratamos también tiene ese espíritu emprendedor de encontrar la manera de hacer las cosas lo más eficiente posible porque a la gente les pagan igual no importa cuánto produzcan obviamente entonces ese espíritu tiene que ser innato de la gente no importa si te pagan si no te pagan tú quieres hacer la mejor labor posible y ser lo más eficiente entonces ese es el espíritu del estudio de diseño Javier la otra pregunta que tenía es ¿cómo manejan el proceso de creatividad? ¿tienen alguna metodología? ¿siguen alguna metodología? ¿o simplemente es algo que va fluyendo en el equipo? ¿cómo se les ocurren las cosas? las cosas bueno es muy buena pregunta pero si tenemos un proyecto por ejemplo nuevo y si dicen vamos a un coche un modelo nuevo por ejemplo entonces todo el equipo van y el coche tiene que ser de ese tamaño tiene que ser este es el mercado y todos los diseñadores empiezan a hacer propuestas entre Elon y Franz también que es el jefe de diseño para todo Tesla escogen dos tres cinco propuestas y de ahí hacen modelos chicos de cuarta escala en arcilla y de ahí también los revisamos otra vez y luego escogemos dos y de ahí hacemos escala normal de esos dos y luego escogemos uno y así vamos es como un embudo donde hay cien ideas empiezamos a a subir el nivel de ejecución y a bajar la cantidad de ideas pero hay algo que no entendí y no chequean eso no hacen un focus group no chequean eso nunca 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 ¿cómo se explica eso? no es normal eso ¿no? no es normal no está está casi prohibido es una una palabra que no se dice focus group en la presencia y no lo decimos porque lo que él dice es que la gente no sabe lo que no sabe entonces enseñas algo que tú quieres satisfacerlos con algo que es una noción que ya tiene en la cabeza nunca vas a tener algo innovativo tú tienes que tener una visión y arriesgar todo y decir esta es la visión que yo tengo y lo que yo sé que la gente no sabe que quiere y eso es lo que le vamos a dar a la gente entonces eso va muy de la mano de que siempre que alguien estamos en una junta y decimos es que por qué los faros de los coches están diseñados como están diseñados y alguien dice ah porque cuando yo estaba en Audi así se diseñaban eso es lo peor que uno puede decir porque estamos estamos este contando en cómo se hacen las cosas en otras compañías que llevan años haciéndolo sin innovación entonces para Elon todo lo que hacemos es empezar de cero y de este first principles que le llama él entonces destilar todo a lo más básico y empezar a reconstruirlo con nociones nuevas y no estar preocupado de cómo se hacen las cosas normalmente entonces el Cybertruck por ejemplo es un ejemplo perfecto de que si hubiéramos llevado eso a un Focus Group no existiría eso es un diseño bien jugado ¿no? ¿eh? es un diseño muy riesgoso muy muy riesgoso y Elon lo ha dicho públicamente que si a la gente es posible que este vehículo no se venda porque es tan polarizante pero dice a mí sí me gusta y veamos y tiene el coche más de un millón de órdenes puestas ¿cuándo comienza? ¿cuándo? me gustaría ver alguno empezamos producción a finales en el cuarto cuarto de 2022 entonces falta el año que viene perfecto dime una cosa y ya hablando más de temas personales ¿cómo qué recomendarías a alguien que comienza en diseño? ¿qué qué le dirías? bueno es una buena pregunta no sé yo pensaría que los veintitantos años que o veinte años que que gasté de cierta forma diseñando consumo productos de consumo los hubiera usado mejor para hacer algo que beneficie al planeta entonces para mí todos todos necesitamos cosas necesitamos este un mouse necesitamos un teléfono necesitamos una computadora necesitamos un reloj necesitamos una camisa ¿verdad? todo lo que diseña un diseñador nuevo o joven tendría que ser con el enfoque de que no este le haga daño el planeta eso es lo que yo diría y hay formas de hacerlo obviamente no es fácil y es es más difícil pero es es para mí sería lo más importante última pregunta ¿estás todo el día diseñando autos o diseñas otras cosas también? no muchas otras cosas todos los sistemas de carga de Tesla tienen que ser diseñados para todos los diferentes países que hay diferentes este configuraciones todo lo de energía el techo solar sigue siendo un proyecto que nunca acaba este todo lo que vendemos en nuestra nuestra página de web en todo eso entonces es un hay cientos de proyectos que siguen y siguen y siguen entonces este pero sí diseñando todo el día pero también muchas juntas con ingenieros eso es muy parte una parte muy importante del papel que juega un diseñador es poder hablar con los ingenieros para que las necesidades de los ingenieros puedan ir de la mano con las necesidades del diseñador porque uno puede diseñar algo hermoso algo funcional pero que no se puede producir los ingenieros lo ven y dicen esto no lo puedo producir por cinco dólares que es lo que tenemos que hacer lo puedo producir por doscientos dólares pero nadie lo va a comprar entonces un diseñador que produce cosas o diseña cosas que no se pueden producir por un precio razonable es arte entonces ahí te vuelves un artista no un diseñador entonces es otra cosa que es muy importante para alguien que está empezando en diseño siempre tener en mente que algo sí tiene que producir por un precio razonable es donde vienen los ingenieros y tener una relación muy buena con los ingenieros es importante entonces yo estoy en conference calls con ingenieros tres, cuatro, cinco veces al día con diferentes proyectos es parte del proceso muchas gracias Javier ha sido un gusto escucharte tenerte te felicito estás haciendo participando una revolución queremos ayudar al planeta también así que muchísimas gracias ha sido un gusto hablar contigo igualmente mucho gusto en conocerte y gracias a todos por la invitación ha sido un gran placer y espero estar en contacto con ustedes en el futuro no solo esta vez pero hemos formado una buena amistad de todas formas muchas gracias Javier amigos una de las cosas que me queda súper importante de la charla de Javier es la importancia de diseño el poder de diseño como él decía nosotros como ya lo anunciamos en el keynote estamos reconociendo la importancia de eso dentro de la comunidad GeneXus estamos lanzando un spin-off un ánimo design que es justamente una compañía especializada de diseño para toda la comunidad GeneXus que esté desarrollando aplicaciones queremos ayudar a todos en esta etapa muchísimas gracias hasta luego chau chau